Sabemos que hay plata para algunos y hay hambre para otros. Nosotros no queremos ser parte de esa población que ve a las infancias, a las adolescencias pasar hambre. No queremos empezar un ciclo escolar con nuestros estudiantes sin comedores. Y por eso estamos nosotros acá para reclamar a este Estado provincial las condiciones para vivir en dignidad. Además, no queremos dejar de mencionar a quienes nos han acompañado en muchas luchas desde hace más de 30 años en nuestra capital, que es Radio Encuentro y en TV, que hoy pasa por un momento muy difícil. Porque sabemos que los medios comunitarios son los que dan la voz al pueblo. Porque sabemos y tenemos recorrido en estas calles frente a tantos hechos de injusticia. Y quienes han sido la voz del pueblo durante más de estos 30 años. Así que compañeros y compañeras, sabemos que la lucha es colectiva. Y sabemos que vamos a estar en cada lugar que así nos necesitan y que así el pueblo lo requiera. Y decirles también que es la unidad de los trabajadores y trabajadoras que de una vez por todas va a frenar. Por un lado la motosierra, pero también le va a exigir al gobierno de mi ley, paritaria nacional docente, fondo de incentivos docente y también fondo para los comedores, para la infraestructura. Todos esos fondos que hoy nos niega el gobierno nacional. La unidad nos va a llevar la victoria. Lo decíamos el otro día con los compañeros de Telam, porque para llevar adelante una política de entrega se necesita el silencio y se necesita acallar las voces fundamentalmente de los periodistas, trabajadores y trabajadoras que son los que de alguna manera defunden, llevan y unen a través de todo el territorio lo que nos está pasando y saber que no es nada aislado. Nosotros no tenemos un país pobre. Tenemos un país empobrecido por toda esta política de todos estos rufianes que hoy están en el gobierno. de Patricia Burrick, vieja conocida por sus asesinatos en la cordillera, responsable de la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Lía Taray. Esa es la artesina que tenemos hoy en el gobierno nacional. Y no es casualidad que este personaje, mi ley, reivindique una de las etapas de la Argentina como su norte y uno de los mayores asesinos como Julio Asesino Roca como uno de sus líderes porque a esa etapa de la sociedad quieren llegar, a esa etapa de la Argentina quieren llegar, a la etapa de la ignorancia, a la etapa de la sumisión y de la esclavitud porque eso es lo que ellos quieren hacer con nuestro pueblo. Por eso atacan la educación, por eso atacan la salud, por eso atacan la organización de las y los trabajadores. Por eso el 8 de marzo fue una expresión contundente contra todas estas políticas racistas, patriarcales y capitalistas. Por eso, compañeros, seguramente otra de las fechas que nos prepara para juntarnos y salir a la calle y rechazar va a ser este 24 de marzo, un 24 de marzo donde estarán presentes todos los compañeros desaparecidos, muertos, secuestrados por todos estos gobiernos. Gracias.